...su carácter de diputada federal y el gobernador, ...las aguas negras. Vamos a tener ahí un nuevo alumbrado público, y este es de la Granados Maldonado, que también va a sufrir una remodelación, los cables de telmex y de electricidad van a ser... ...y reconocimiento al presidente municipal, y a la diputada federal Betty Vélez, que hizo una gestión en su carácter de diputada federal, y el gobernador, ve como en el plazo de toda esta acción, le deseamos contribuya a la mejor presentación de la ciudad capital del estado. Felicito al presidente por esta iniciativa, y el gobernador está en esta ocasión para acompañarles y para sumarse, y por supuesto, para ayudar en todo lo que corresponda a este querido Ejército Alcino. Muchas gracias, buenas noches.